La mañana anda preguntando, Inano será que no va a venir? No, yo no he preguntado. Inano será que no va a venir? Mira por atrás, mira por atrás, mira por atrás. Y por qué me graban? No grabe. Sabe por qué mamá? Sabe por qué me pongo así? Porque ustedes mucho me molestan. Seguramente. Maestro. Tres viejas. Tres viejas. Tres viejas. Tres por qué? Tres por qué? Yo fui la primera. Hola Nano, cómo haces? Mírame. Ah no. Mira, le pregunto yo. Mira, le pregunto. Nano, cómo haces para cumplir? Cómo haces para cumplir? Para cumplir qué? Tres viejas. Yo me quito de ahí cámara. Vuela. Venita pa' acá. Vienes! 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 Se lo no estaba a creer. Vienes por acá! no me ganan el regreso de la delicia y si lo sumamos la negrita y la fátima también es la maya y el 5 y ahora los otros van a ir a la alondra si va a venir va a venir me voy a hacer pipiame ahora y solo en la delicia y ahora en la barra ajá porque se recuerda como le decían marica que no hay que ir a ahora vaya pero hoy preguntarle de realidad es que mira ahora mira estamos iguales te comprendo pero porque vamos a la realidad jessica te gustaría enano para mayeli aceptaría enano bella aceptaría enano así rapidito pero por dentro no 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 es que tiene razón le sale pero no aprovechan no 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 qué qué no qué balta y el segundo y hoy yo por ejemplo tiene su novia el viejo le dio apoyo escuchen la voz de la experiencia ahora con un gran libro y que estaba súper como hiciste para soltarte ahorita yo te quería salvar todo el día para que fuera con nosotros y como tampoco no es sin nada oíste lo fue hoy pero usted anda quietecito y una que le puede decir a mí me da miedo que después digan que por mi culpa cuando la jenny vino cuando la jenny vino aquí que vola crista conquistando todavía no era nada con una no es que así lo tiene no te vas a mí el café una bolsa de leche yo me quedo un bote de motarrata si es a viajista le tengo a precio y por qué estaba preguntando, y no has ido porque lo que yo he conocido, me acuerdo que le dio un gran topón si, si que tal ahora si se lo das revives este enano habla solo porque tiene boca vos lo que querías que te de una gran topada jajaja jajaja mano mira, fíjate que la como se llama, la bella me dijo que que era una semana inglesa me dijo yo ni se que es eso pero ahorita lo vas a ver ayer le dejaste plantado vos solo decís si o no graba el avión es que me pone nerviosa no, no, permítame no solo decísle que le de vuelta solo decísle que le de vuelta es que va que te mueve de petate nano te pone nerviosa vaya nomás preguntarle a nano pregúntale a nano, no querés jugar una semana inglesa conmigo voy a decirle voy a decirle voy a decirle mira la vida pues si ayer la que va a marica medicana mi camisa todo ocupado jajaja 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 de hombre para que gordo está para que enano desayuno servido en la cama el almuerzo acaba de comer desayuno como las 10 o 11 se levanta a las 12 y hasta el almuerzo y luego la cena a las 7 de la noche y luego en la noche de la después después del primer rango se levanta a comer cereal con leche imagínense puro la vida de un hombre casado que una cuna un poco de pañales no y que iba para la y no te le puede sacar para no tan fácil a la vieja a la vieja con la hermana con la hermana ahí que vean con la mano menos la menos la pailó y la y la sorento con la bella andar no con las dos pueden dar a ninguna no va a ser nada no vamos a trabajar porque no te vea niña no hay 10 más gritos que no nos la hace este es chau hija no aquí no es chau hija aquí no es chau disculpa no es chau 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 a ver si te recuerdas que hayan pasado y yo lo veo con mi hermanito porque la verdad es que es una buena persona que le ha dado no es que está enamoradísima de hombre bella ayer que te dijimos en la pizza y vienen a no juegas y te alegró el corazón nada más que más nada no porque así te gusta con la bella así como está la bella si le gusta sí también es tarde tenemos que irnos misión hacer el censo en los almendros para la ayuda social así que démosle